¡Purice viejo! ¡Vámonos viejo! ¡Suena! Camarito Camarito para mujeres que olvidan todos tus sentimientos Camarito Si mi mujer me tiene uno Yo le doy uno, me pierdo Yo le doy dos, me pierdo Yo le doy tres, la pongo en cuatro y me espera en cinco Camarito Uno, dos y tres 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 Tamarito Tamarito para mujeres que olvidan todos tus sentimientos Tamarito Si mi mujer me tiene uno Yo le doy uno, me pierdo Yo le doy dos, me pierdo tres Yo le doy tres, me pierdo cuatro y yo le doy cinco Tamarito Uno, dos y tres Tamarito 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 Déjame casarla, por favor. Déjame casarla. ¡Arreglame, viejo! Estamos lo más difícil, Rekord. En la placita de la vieja barreal. ¿En dónde? En la placita de la vieja barreal. ¡Ay, mi bebé! Dicen que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí. ¿Para qué, coja? Y yo quisiera que me saliera a mí. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ver, para ver si va a subir. Ahora sí. Sería de la pobre brujita. Si llegara a caer en mis manos. Te aseguro que no se espera a nadie. Por lo que yo les digo con salvo. La que sigaría, señor. Hola, guacharanga. Hola, guacharanga. Hola, guacharanga. Hola, guacharanga. La que sigaría. Hola, guacharanga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oh, jajajaja! ¡Oh, jajajaja! ¡Oye! ¡Oye, ay! ¡Estaba feo o estaba guapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puérrense, ya! En la placita de la vieja barriada. ¿En dónde? En la placita de la vieja barriada. ¡Ay, qué! Dicen que sale, que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí. ¡Para mí, yo! Y yo quisiera que me saliera a mí. ¡Para ver, para ver si me sufriera. Que sería de una pobre brujita. ¡Y qué! Si llegara a caer en mis manos. Ya seguro que no asusta la maná. De por lo que yo no tengo pensado. ¡Oye! La castigaría, sí, señor. Hola, guachara. Hola, guachara. La castigaría. Hola, guachara. Hola, guachara. La castigaría. Hola, guachara. La castigaría. Compartirme. Hola, guachara. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puérrense, ya! ¡Dile, González! ¡Puérrense, ya! ¡Compare! ¡Prepárense, nos damos otra! Ya que andamos por ahí, viejo. Para que sigamos bailando y sigamos gozando. Vamos a meterle esto. ¿Qué dice? El capullito. ¿Qué suena? El capullito. ¿Cómo? ¿Qué dice que suena? ¿Qué dice que suena? ¡Compare! ¡Puérrense, ya! ¡Puérrense, ya! ¡Baila! Capullito de rosa, cabello renacido. Yo soy el que te cuida, mi flagelito blanco. La virgen milagrosa también está contigo, la ropa deliciosa, la curé con su manto. El capullito de rosa, cabello renacido, yo soy el que te cuida, mi flagelito blanco. La virgen milagrosa también está contigo, la ropa deliciosa, la curé con su manto. Cabelito, cabelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y así suena compañero Capullito de rosa Cabello renacido Yo soy el que te cuida Mi cabelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su manto Capullito de rosa Cabello renacido Yo soy el que te cuida Mi cabelito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma deliciosa La cubre con su manto Cabelito, cabelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Cabellito, cabellito Eres de Capullito de rosa Baila Cabellito, cabellito Oh, jajai Ahora, Progovi Ay, Dios mío Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito Cabellito, cabellito